Fortaleciendo músculos, fortaleciendo músculos, fortaleciendo músculos, ay que lindo cuerpo chicas, estirbato, estirbato, por lo que vean ya salió estirbato, este cabrita se llama fortaleciendo músculos, ay que lindo, no tengo remera, no tengo remera. ¡Rudo! Me pido una, pero este cabrita se llama gimnasia, repitiéndolo, gimnasia, oh no, me puse a Janela, miren que rápido que lo amo, récord, le gané al negro de África, récord, récord, le gané al negro. Empezando con la primera gimnasia, y eso es lo que hice yo, voy a ganar el negro de África, fue gimnasia, lo tienen casi 6 mil. ¡Primera gimnasia! ¡Gracias! 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 ¡Gimnasia 3! ¡Y sigo con esto! ¡Gimnasia 3! ¡Y sigo con esto! ¡Gimnasia 3! ¡Es por fin! ¡Gimnasia 4! ¡Faltan las 5, bro! ¡Ya estamos por 4! ¡Gimnasia 3! ¡Gimnasia 3! ¡Gimnasia 3! ¡Gimnasia 3! ¡Por fin! ¡Gimnasia! ¡Con mucho adentro! ¡No lo quiero decir! ¡Gimnasia! ¡Gimnasia!